Los programas de entrega de comida para menores son vitales para muchas familias que dependen de comida nutricional para sus hijos fuera de las escuelas durante las vacaciones. La crisis de salud ha agudizado esta necesidad, aumentando el número de familias participando en los programas de distribución de comida. STL Juntos, una organización creada para ayudar a la comunidad de habla hispana a navegar los recursos de ayuda disponibles en San Luis, cuenta con cuatro puntos de entrega de comidas semanales. Diario Digital STL visitó una de ellas, ubicada frente al negocio latinoamericano de la tienda Durango, sobre la avenida Page, en el condado de San Luis. Lourdes Treviño Bailón es la cofundadora de STL Juntos y coordinadora del esfuerzo. Salud Juntos se unió con Appetite for Humanity. Appetite for Humanity nos trae las distribuciones de comida, cuales vienen del Departamento de Salud de Missouri. En las cajas vienen comidas para siete días. También se les da una bolsita que vienen extra, comida extra y un galón de leche por niño. Es un kit que se pone junto para dárselos a niños. Son siete comidas para cada niño. Con el plan de ampliar el alcance en la comunidad, STL Juntos ha establecido eventos de distribución en varios puntos geográficos del condado y la ciudad de San Luis, cada martes y jueves. Familias que quieran recibir esta ayuda gratuita solo tienen que acudir a uno de estos puntos a la hora y día en que se celebran. Tenemos cuatro locales. El primer local que tenemos es aquí en la taquería Durango. Empieza a la una de la tarde, todos los martes. Y después de aquí en la taquería Durango, tenemos el martes también a las cuatro de la tarde en la Cherokee. Estamos en Latinoamericana, la carnicería latinoamericana, que nos ofreció el espacio para darles distribuciones allá. El jueves tenemos a las once de la mañana en el Mexiquense y a las cuatro de la tarde en el Zion United Methodist Church. Para obtener información sobre estas entregas y otras asistencias para la comunidad, visite stljuntos.com. Diario digital STL les continuará informando sobre la pandemia y ofrecemos un archivo de información amplio sobre lo que debes saber sobre el coronavirus en San Luis. Adicionalmente, la página del Gobierno del Condado de San Luis cuenta con información en español en es.stlcorona.com. Para Diario Digital STL les informó Jaime Klein. Noticias locales en tu idioma. Diario digital STL.com.